Y continuamos con otro video, aquí estamos con Amis Jiménez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Amis Jiménez. Amis Jiménez, qué guapa anda. Muchas gracias, para ustedes especialmente. Así es. Y hoy vamos a hacer un arrocito blanco. Arroz blanco, miren, tata. Lo vamos a hacer arroz blanco con elote, con maíz amarillo. Ah, con maíz amarillo, elote de lata. No, no importa, puede ser el elote fresco, ustedes lo rayen. Este es uno de los arroces favoritos. Entonces vamos a ver, Amis Jiménez nos va a demostrar un arroz, ¿cómo se llama este arroz? Arroz blanco con elote amarillo. Arroz blanco con elote amarillo. Y vamos a usar arrocito blanco, ajo, el elote amarillo, de la marca que usted guste, sal, pimienta, agua y un chorrito de aceite. Nada más. Nada más. Miren, aquí tengo el arrocito blanco. Este siempre lo, nosotros lo tenemos que limpiar, lo tenemos que ver que no tenga, porque a veces trae ahí arrocitos que no están bien, arrocitos negros o cualquier cosita. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, voy a rayar el ajito y voy a limpiar bien el arroz y lo vamos a pasar por agua. Así es. Tenemos allá los peluchines que están esperando el arroz con elote. ¿Cómo está eso peluchines? Estoy rayando el ajo, si ustedes gustan lo pueden picar y si no rayadito, yo lo prefiero así rayadito. Ajá, yo tengo lavadito aquí ya mi arroz, ya lo pasé por agua, no es necesario lavarlo así, sino que le caiga el chorro y usted lo lava. Y aquí tengo una pequeña cantidad de aceite, no es necesario ponerle el grano bastante. Y aquí, lo primero que vamos a poner es poner el ajito. ¿El ajo a la cacerola? Sí, cuando esté calientito. No lo dejamos aquí rapidito cuando ya suelte el olor, no lo vamos a dejar quemar. Y mire, yo ya abrí mi latita. Esta, si ustedes gustan le pueden echar el agua, pero si no, pues, ahí al gusto de ustedes, el agüita es un poco dulce. Yo mejor prefiero quitarla. Lo pongo seco. Y ahorita, mire ya cuando el ajito está así, no quemadito, ni tostadito, tenemos el arroz. Bien, bien. Vamos a ver. Muy bien. Con toda la combinación con el ajo y el arroz, le digo, riquísimo. Aquí le ponemos sal. Sal al gusto y pimienta al gusto. Si ustedes tienen pimienta blanca, mejor, porque la negra le da este, la primita negra, ¿verdad? Mientras queda, la blanquita no hace que se pierda el colorcito del arrocito blanco. Un momentito. Y aquí, yo voy a colar mis elotitos. Ustedes, si gustan, como les digo, se los ponen con todo y agua. Y aquí, se los agregamos. Me dice revolver. Mezclar. Para que el arroz les quede así bien cocidito y bien sueltecito, lo que tiene que hacer es, digamos, pone usted un ejemplo, 8 onzas de arroz blanco. Entonces, tiene que poner 16 onzas de agua. ¿Es el doble? Es el doble. El agua siempre tiene que ser el doble de lo que usted ha usado. El arroz. Ajá. 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 ¿No lleva zanahoria? No, es que es arrocito blanco con elote amarillo. Ajá. Miren, yo aquí todo lo hago al cálculo. Este, cuando usted lo quiera hacer al cálculo, procure como que le quede un dedo de, digamos que aquí está el arroz. Y tiene que ser un dedo arriba de, de agua. Así. Y voy a taparlo. Lo vamos a tapar. Lo tengo a fuego lento, miren. Ahorita le voy a subir un poquito la llama. Lo tapamos. Y esperamos. Así de facilito. Le esperamos a que herva y se seque. Mira, ahorita lo vamos a esperar a que herva y le voy a bajar la llama. Después que herva, le bajo la llama. Le bajo la llama. Y lo destapo hasta que ya esté sequito. Ok, ya vamos a ver cuando herva, vamos a volver a lavar. ¿Y sí? Sí. Hay que esperar entonces. Sí. Y bendiciones a todos los que nos están viendo. Si les ha gustado este video, no olviden regalarles su like, suscribirse si son nuevos por acá. Ahí les compartimos todo tipo de videos. Así es. Y ahí están los peluchines. Y así es. Que los patras está en su casa. Y está loco. Que está echándose la siesta. Y por ahí tenemos a Maya Y también está echándose la siesta Ya está hirviendo Y hoy le bajé el fuego Vaya, digamos que ya está hirviendo Y aquí vamos a dejarlo hasta que se seque Sí, pero a fuego lento A fuego lento, así es Sí Hoy sí Mire Hemos esperado como unos 10 minutos, 15 A fuego lento Mire, ya secó el agua Y no es necesario volver a echar agua ¿Para qué? No sé, para que ablande más Sí, ya está blandito Ya está blandito, ¿eh? Sí Ahorita lo que voy a hacer es que Lo voy a dejar un ratito así Porque todavía tiene un poquito de agua Sí Y si lo va a menear que sea solo de encima Solo de encima, no escarbar Sí, no Es miel Que asegúrese de que es miel Que esté seco Sí, ya está seco Ya está seco Ya estuvo nuestro arrocito Y ahora a servirlo Así de fácil el arroz que Arvin Jiménez nos preparó ahora Así listo Arroz blanco Dicen que el arroz blanco cuesta más cocinarlo que el precocido Sí, es que a veces queda más osito porque se le pone mucha agua El agua es el secreto Hay que modularlo bien Sí, entonces lo vamos a dejar y lo voy a servir cuando ya sea un poquito frío ¿Cómo está la peluchita? ¿Cómo está la peluchita? Arvin Jiménez y su display Lo moldeamos Ahí está nuestro arroz Ya lo moldeó Y le hizo como un Como una copita de arroz Le voy a poner un poquito de Queso rallado Acompañarlo con un poco de queso rallado No, no quería nada mal Y hoy sí Con una pequeña plantita Para decorar Ahí está ¿Ven? ¡Tarán! Va a darme Jiménez Y así queda Así queda Ahí ustedes eligen Carne, pollo o pescado Lo que ustedes gusten Es un arroz con maíz blanco Maíz amarillo Sí Así es Vale, mis Jiménez Si les gustó el video Suscríbanse, regálenle su like Y nos vemos en la próxima Venga, le voy a dar la probadita Así es Hay que darle la probadita Ajá De aquí donde viene más elote Eso, cabal Con cuchara Con cuchara era Con cuchara y tenedor Así es Ahí tenemos nuestro arroz, chicos Y hay que animarse a hacerlo Yo creí que se le volvía a echar agua Y se le volvía a echar agua Y no es así Porque por eso es que se hace más soso Rico el sábado Bueno, mis Jiménez Hemos llegado al final de este videíto Esperamos que nos den sus comentarios Con nuestro arroz Con elote amarillo Y hasta la próxima Bendiciones Está lluvido Está lluvido Está lluvido Que se hace más No Gracias por ver el video.